...de la sangre. ¿Qué diferencia tiene con el otro? Que se recolecta de pacientes que se han recuperado de una infección. Los anticuerpos presentes en el plasma convalesciente son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección. Entonces, de estos dos enunciados anteriores, surge esta pregunta. ¿Es posible que el plasma convalesciente, que contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que es el virus que origina COVID-19, pueda ser efectivo contra el COVID en una fase grave? La siguiente, por favor. Pues bueno, para empezar a responder esta pregunta, nos tenemos que situar a otra serie de preguntas y a la experiencia que está sufriendo en el mundo. Y la pregunta con la cual quiero ejemplificar esto es, ¿por qué se está investigando el plasma convalesciente para tratar COVID-19? Punto uno, porque aún no existe un tratamiento específico ni una vacuna para la enfermedad. Y como esta línea de investigación, hay otras líneas de investigación que se están llevando a cabo en nuestro país. ¿Cuál es el antecedente histórico que nos da un sustento para poder partir de esto? Lo primero que quiero que quede en cuenta es que el uso de plasma convalesciente no es algo que surja a partir de COVID-19. Esto tiene todo un antecedente histórico que puede reforzar esta hipótesis de que puede ser seguro y efectivo para tratar el COVID-19. Por hacerles un breve resumen del histórico que tiene el plasma convalesciente, se ha usado en otros brotes de infecciones respiratorias. Incluimos al SARS-CoV-1 en el año 2003, la pandemia que se originó por virus de influenza H1N1 en 2009 y también la epidemia de MERS-CoV en el año 2012. Y por nombrar algunas otras o invocar algunas otras enfermedades, ébola. ¿Qué pasó en estos momentos históricos donde comenzó a utilizarse este plasma convalesciente? Se desarrolló un tratamiento, se desarrolló una vacuna y los estudios con plasma convalesciente no siguieron más allá. ¿Pero qué pasa en el momento actual que es COVID-19? Diferentes países están investigando el uso terapéutico de plasma convalesciente para tratamiento de COVID-19. Experiencias que ustedes pueden ver abajo, China. Fármaco experimental, señalado en rojo. Al menos 245 pacientes recibieron esta terapia de manera experimental. Italia. Se registran protocolos de recolección de plasma por el Sistema Nacional de Sangre con empleo experimental. España. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid desarrolla junto con hospitales de la región ensayos clínicos de procedimiento para extracción de plasma convalesciente. Ensayo experimental. Estados Unidos. Es aprobado por FDA como un fármaco experimental. La experiencia que hay en el mundo que señala que está en una fase experimental el uso de plasma convalesciente para COVID-19. La siguiente, por favor. Entonces, derivado de estas preguntas y derivado también de la experiencia que se ha tenido en otros países, pueden surgir muchas preguntas. El uso de plasma convalesciente es seguro y efectivo contra COVID-19. Aunque prometedor, el plasma convalesciente aún no ha demostrado ser efectivo en COVID-19. La transfusión de plasma es un acto que se lleva a cabo en hospitales y se lleva de manera cotidiana para resolver algunas situaciones que requieren alguna proteína del plasma. La transfusión del plasma tampoco es algo novedoso. Es algo que sucede cotidianamente en la práctica clínica diaria. La transfusión de plasma suele ser segura. Pero, ¿qué pasa con el plasma convalesciente? No sabemos aún los efectos que se podrían presentar o las reacciones con el plasma convalesciente en las personas. Entonces, dado que es una terapia prometedora o que ha mostrado resultados prometedores, es necesario seguir analizándola, estudiarla como un fármaco experimental para ver cuáles son los resultados que van a emerger de esto. La siguiente, por favor. ¿Dónde puedo obtener plasma convalesciente para ensayos clínicos de investigación en COVID-19? En los bancos de sangre. Todos los estados de México, todas las entidades federativas, cuentan con una tecnología que se llama una metodología, un método de obtención de plasma que es a base de plasmaféresis. ¿Qué significa esto? Quizá lo han visto ustedes y es un ejemplo que ocurre aquí abajo, en una fotografía, que quizá no alcanza a describir toda la magnitud de lo que les quiero mostrar. Pero a un paciente entra donación y en vez de que sea la donación habitual, donde se punciona una vena y ustedes ven una bolsa que se está llenando de sangre mientras se está agitando, al donante de aféresis entra una máquina que se llama máquina de aféresis. Entonces, ¿qué hace esta máquina de aféresis? Recolecta un determinado volumen de sangre que es totalmente compatible en todo momento y seguro. Filtra o centrifuga esa sangre, separa el componente a seleccionar y regresa la sangre al individuo. Todo mediante un sistema totalmente cerrado. Donde se conecta al paciente, mediante una punción, entra por una máquina que la sangre jamás tiene contacto con la máquina, sino solo con el sistema de procesamiento que es totalmente desechable y se obtiene plasma. ¿Cuánto se puede obtener de plasma? La norma oficial mexicana, 253 SSA 1 del 2012, señala hasta 600 mililitros por donación. Entonces, ¿todos los estados de la República Mexicana tienen máquinas de aféresis? Sí. ¿Todas las instituciones tienen máquinas de aféresis? Sí. La siguiente, por favor. ¿Cómo puedo obtener plasma convalesciente para ensayos clínicos de investigación en COVID-19? Se debe de seguir un orden, una regla y una alineación. Precisamente para que todo el conocimiento que se está generando respecto a este tema, pueda hacer conocimiento para el mayor uso y para el mayor bien. Los centros de investigación y bancos de sangre interesados deberán generar un ensayo clínico de investigación. Este ensayo clínico, también llamado protocolo, siempre deberá contar con la carta de aprobación por el Comité de Ética y la carta de Comité de Bioseguridad. Tercer punto. El protocolo deberá ser registrado y autorizado por la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Y cuarto punto. El Centro de Investigación o Banco de Sangre que desea introducir este protocolo deberá dar aviso al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea sobre este protocolo. Toda esta información está disponible en la página del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. La siguiente, por favor. Actualidad en México. Ensayos de investigación que se están llevando. Referentes al uso de plasma convalesciente. Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, dirigido por el doctor Gustavo Reyes Terán, ha conformado un grupo liderado por el doctor Juan Sierra, que atiende el tema de plasma convalesciente. ¿En qué fase está? En el diseño de protocolo para posteriormente llevarlo a la autorización de los comités de ética y bioseguridad y los siguientes pasos que les he comentado. Instituto Mexicano del Seguro Social. Como el director médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo lo había comentado en sesiones previas, el IMSS estaba generando ya estos protocolos. ¿En qué fase de protocolo va el IMSS? El IMSS ya ha tenido la autorización de bioética, de bioseguridad, y comienza recolección de plasma a partir del lunes de la próxima semana. Hospitales universitarios, ya con experiencia de recolección de plasma en casos aislados, y también trabajando de la mano directamente con la CINSAI para la generación de protocolos. Como se pueden dar cuenta, el tema de sangre se involucra en lo referente a COVID-19. Y tenemos dos puntos de impacto y dos puntos que es mi afán informarlos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Jorge Trejo Gómora, director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.